Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios 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 Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Muchas gracias Muchas gracias por recibirnos Estamos aquí para hacerles la invitación Al retiro de carnaval Libres por tu sangre Bueno, coméntenme por favor Cómo pueden hacer las personas Para inscribirse De qué se trata Para aquellas que todavía De repente les interesa Pero nunca han asistido A algún retiro Gracias Nicole Gracias Bolivisión Por el espacio Nosotros estamos aquí Para invitar a todas las personas A la población A asistir a este retiro Libre es por tu sangre Como la alabanza anterior Dice Libre es por tu sangre Hay libertad en la casa de Dios Y eso es lo que el Señor Quiere regalarnos en este carnaval En estos dos días 23 y 24 Vamos a poder disfrutar Danzar con esa alegría Y con esa verdadera libertad Que el Señor nos da María Angélica Comentanos por favor Acerca de qué se trata Qué es lo que van a hablar Cómo las personas Se pueden preparar también Para poder ir a este retiro Bueno Las personas que quieran ir al retiro Pueden ir dispuestas A entregarle su corazón al Señor Van a ver muchas alabanzas Nos gozamos alabando al Señor Adorándolo a Él Con la presencia del Espíritu Santo Hay muchas personas Que tienen problemas familiares Muchos jóvenes también Que están perdidos quizás Y no encuentran esa felicidad En el mundo Pues es el momento indicado Para entregarle el corazón al Señor Y que puedan experimentar Este hermoso retiro Lleno del Espíritu Santo Luli Esta es una actividad Muy diferente a la de carnaval Si bien son los días de carnaval Pero contemos a la población Por qué es tan diferente E importante ir a este retiro A ver Realmente es hermosa Y excelente decisión Si tomamos ir a este retiro Porque la alegría Y la felicidad Que vamos a tener En este retiro Y de ahí en adelante Es una felicidad duradera No es una alegría momentánea Como nos da el carnaval en el mundo Como el carnaval que estamos acostumbrados Mi familia también estaba Y disfrutaba el carnaval Del que estamos acostumbrados Pero ahora nosotros hemos tomado Esa decisión de asistir al retiro Porque ya hemos probado Y que es sentir el amor del Señor Y poder caminar Con la sabiduría que Él nos regala Esta invitación es para toda la familia Pueden ir todos Es para toda la familia Tenemos guarderías también Para los padres que no puedan asistir Y piensen que no hay con quien dejar a sus niños Podemos dejarles también las manillas En su trabajo, en su domicilio Hay para niños y para jóvenes Para toda edad Bueno, la idea es que vaya en familia Entonces va a escuchar la palabra de Dios Va a bailar también Porque aquí tenemos este grupo excelente Que nos hace bailar también canciones de Dios Y que llegan al alma Y va a poder cantar Así que la va a pasar muy bien De eso no quede duda En pie de pantalla están los números de teléfonos Redes sociales Comunidad Vástago de Dios Nos acompañó esta mañana en Bolivisión Una pausa Ya volvemos Ahí nos vemos entonces En los días de carnaval Gracias Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río ¡Spiero! Y nos vemos en los días Seguridad Tod puede ser Controlling Gracias.